La serie me gustó porque siento que tiene un humor muy ácido que puedes reírte y entenderlo o no, pero está divertida. Los encuadres y la paleta de color son súper peculiares, entonces me tenían muy atrapada. Y creo que esta idea que te plantean de hackear a los robots para que hagan lo que tú quieras, ¿no? Cuando una mujer por ahí le dice yo tengo relaciones sexuales con mi robot, es muy fácil, lo hackeas y le dices qué movimientos hacer, ¿no? O sea, como que toda esta idea distópica, creepy, me pareció muy interesante. Todo el tiempo siento que alguien la está observando. Como que yo siento que el esposo y el hijo no están muertos, están desaparecidos por alguna razón por ahí. Yo ya sé. Oscar, te vas a ir a ver a la Comicon, Lord of the Rest, en la Comunidad del Anillo, por favor, déjame en paz. Yo ya sé. Pero sí tiene algunas cosas que de repente te brincas y dices, o sea, cuando se sube el robot a dormir con ella a la cama y ves el robot y dices, no hay manera que ese robot se subiera a la cama. O sea, tiene una base enorme, ¿no? Como que estas cositas que de repente dices, no está tan bien cuidada, pero está muy divertida. Y me acordé muchísimo de ti cuando el robot ve en la pantalla imágenes de lo que hubiéramos visto tú y yo en Windows Media Viewer, cuando veíamos canciones que son la imagen así como que se repite y que el robot parece que está en psicotrópicos, alcohol o drogas y se queda. Es un poquito retorcido. Sony. Oye, eso me pareció súper divertido, Oscar. A ver, desde lo que tú ya viste sin spoilearnos. Sí, no voy a decir más que me gusta mucho la serie Sony. Está en Apple TV Plus, que eso es importante decirlo también, que ya lo habíamos dicho aquí. Por lo general también tienen muchas series que tienen. La tecnología es un tema. Obviamente, pues no viene al caso. Ahí estamos. Ahí estamos. Entonces te cuentan esta historia que la particularidad, amigos, es que también está localizada en Japón. Entonces tiene esta cosa de perdidos en Tokio, Lost in Translation, ¿no? Como este choque cultural donde es este personaje de la esposa, que es una norteamericana caracterizada por Rashida Jones, quien es la hija de la hija más chica de Quincy Jones, de hecho. Es una actriz bien interesante, la verdad. O sea, tiene es muy particular y estamos viviendo ahorita un no, como un momento donde todo mundo se parece a todo mundo. Sí. Y siento que ella no se parece a nadie. O sea, físicamente, actualmente, también tiene como un tono muy, muy particular. Me parece que es muy talentosa, pero me gustaría ver más de ella.